¡Vamos a cenar la puerta santa de la misericordia! Pero ésta no se cierra nunca. Su gracia se derrama incesantemente. Que esta celebración vespertina nos haga reconocer que Él permanece con nosotros, porque su misericordia es eterna. Bendecimos al Señor por tres realidades cristianas. La misericordia, el consuelo y el ánimo o el aliento. La misericordia, el consuelo que a veces nuestra vida está profundamente abatida, a veces no encontramos paz, estamos tristones, el consuelo y el ánimo. Y en relación con estas tres realidades, San Pablo dice que Él las recibe, que las transmite, las reparte y las compartimos. Pedimos al Señor que podamos recibir su consuelo en medio de nuestra vida, que podamos transmitir, repartir este consuelo y que lo podamos compartir. Es sin duda un don inmenso de Dios, el que nuestra vida en medio, como dice aquí, de las luchas, de las penalidades, de los sufrimientos, de las incertidumbres, es un don de Dios, es un don de Dios, el que podamos, en medio de estas agitaciones exteriores e interiores, que podamos recibir el consuelo de Dios. Esto pide San Pablo para aquella comunidad de Corinto y esto pedimos nosotros para nuestras diócesis, para cada uno de nosotros, para nuestras familias. Al terminar la celebración, así vamos a terminar la celebración, se va a cerrar la Puerta Santa, que recordáis, justamente el comienzo del año jubilar, vino marcado por este signo, la apertura de la Puerta Santa. Hoy la cerramos. Es un signo. La realidad significada permanece en nosotros y queremos que diariamente la misericordia del Señor llegue hasta nuestra vida. Los signos pasan, pero la realidad permanece. Se cierra la puerta del año jubilar de la misericordia, pero Dios no clausura la efusión de su misericordia por nosotros y con nosotros. Yo quiero, para terminar, agradecer al rector de esta iglesia y a tantos sacerdotes, como generosamente habéis impartido, escuchado, alentado, impartido, el perdón del Señor. Esta es una casa de misericordia. Aquí venimos con el fardo de la vida y el Señor lo alijera. Nuestro Señor Jesucristo nos bendice y nos custodia. Podemos venir a este templo siempre, con la seguridad de que vamos a encontrar el abrazo del Padre y también el perdón de nuestro Señor Jesucristo, que solicitó en la cruz también para nosotros. La puerta santa se clausura, pero la gracia se sigue extendiendo. La misericordia no conoce límites ni tiempos. Nuestra vida se torna un constante cántico de la misericordia de Dios que se extiende de generación en generación. Pidamos con confianza en la cruz que la glosura de esta puerta de casa la siga derramando sobre el mundo entero como rocío de la misericordia. Amén. Amén.